¿Por qué nunca debemos ver directamente un eclipse de sol? El sol emite muchos tipos de radiaciones, invisibles y peligrosas para nuestros ojos. La única que podemos percibir es la luz. En un día normal, nuestros ojos nos protegen de estas radiaciones, al ser capaces de cerrar la pupila hasta el tamaño de una hoja. Pero durante un eclipse, las radiaciones se ocultan durante escasos minutos y nuestro ojo abre la pupila al máximo para captar la mayor cantidad de luz. En el instante en el que los rayos del sol vuelven, el ojo queda desprotegido y puede sufrir irreparables daños. Incluso si solo se ve una pequeña porción del sol, es demasiado brillante para nuestros ojos. Menos del 1% del sol visible sigue siendo 4.000 veces más brillante que la luna llena. La retina de un ojo desprotegido puede quemarse en tan solo 30 segundos. Por eso es sumamente importante contar con la protección adecuada para observar este fenómeno astronómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!